Pierre Córdoba defendió a Gustavo Petro y culpó a Iván Duque por la violencia en Colombia. Hizo triza en La Paz. Al presidente le están pidiendo explicaciones por los recientes asesinatos que registraron en Cauca y que evidencian una grave problemática de orden público en el departamento. La masacre de cinco personas en Santander del Glichao y el asesinato del alcalde de Guachenet, Elmer Abonía Rodríguez, ocurrió el 22 de diciembre y generaron conmoción en Cauca y en varios sectores del país. Estos hechos llevaron a que algunos personajes políticos se pronunciaran exigiendo explicaciones al presidente Gustavo Petro por la continuación de la violencia durante su mandato. Las críticas a la gestión del jefe de estado han sido constantes, pero la senadora Pierre Córdoba salió en su defensa e indignada aseguró que la culpa no es de él, sino de su antecesor en el poder. Oigan, los críticos de Petro hablan de los problemas de violencia como si hubieran empezado el 7 de agosto de 2022, posesión del presidente. Duque hizo triza en La Paz, entregó al país, hecho un despelote. Entonces llega a robar Petro Gustavo a tratar de arreglarlo y le dicen que la culpa es de él. ¿Qué tal? Escribió en X. El mandatario ya se pronunció sobre la masacre y el homicidio del alcalde y adelantó un consejo de seguridad en el que estuvo presente el ministro de Defensa, Iván Velázquez, para hacer frente a la grave problemática de violencia en Cauca. Luego de la reunión, el jefe de cartera anunció un despliegue de las autoridades en el departamento para dar con el paradero de los responsables del asesinato de las cinco personas en Santander de Quilichao. Vamos a desatar una ofensiva de protección a la sociedad civil. Significa que va a incrementarse, a reforzar la presencia de la fuerza pública del Ejército y de la Policía Nacional. También vamos a llevar a niveles más elevados la inteligencia, tanto militar como de la policía", detalló el ministro Velázquez. Por otro lado, en el momento en que Petro dio a conocer su repudio frente al asesinato del alcalde Elber Abonía Rodríguez, internauta recordaron cuando, en septiembre de 2023, el mandatario local solicitó ayuda del Gobierno Nacional para enfrentar la crítica situación de orden público en Guachenet. Su petición surgió luego de que una menor de 14 años fuera impactada por una bala en medio de un juego cruzado entre el Ejército Nacional y una organización criminal en el municipio. La víctima fue identificada como Laura Sinet Posu, que murió después en un centro asistencial. Vemos que las capacidades del municipio son insuficientes ante la situación que se está presentando en el municipio de Guachenet. Necesitamos del apoyo incondicional del Gobierno Nacional, de la Fuerza Pública, para ver cómo nos ayuda a solucionar este problema de orden público, que ya arroja más de 26 muertos a la fecha", explicó entonces el alcalde para Noticias RCN. ¿Qué tan mal va la seguridad en el país? Desde la perspectiva de la ciudadanía y de muchos sectores políticos, la seguridad en Colombia va picada. Cifras del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz Indepaz evidencian que, en lo corrido de 2023, se han registrado 93 masacres y 187 líderes y lideresas sociales han sido asesinados. Estas cifras están a punto de superar las alcanzadas en 2022, año con el que el expresidente Iván Duque finalizó su mandato. Hubo un total de 189 líderes asesinados y de 94 masacres que dejaron un saldo de 300 víctimas. No obstante, datos arreglados por la Jurisdicción Especial para la Paz, GEP, señalan que los ataques a la Fuerza Pública disminuyeron en un 47% en los primeros 10 meses del año, en comparación con 2022. Los desplazamientos forzados también se redujeron en un 46% y el confinamiento en un 51%. Asimismo, el informe de la GEP indica que los acuerdos de cese al juego se han respetado en un 77%. Por su parte, un documento emitido por la Coordinadora Humanitaria precisa que los ataques a la población disminuyeron en un 34% en el segundo semestre de 2023, con 413 casos reportados, frente a más de 600 registrados en los primeros seis meses del año.